Bienvenidos a los opasantes 2018, don Miguel Ángel, la pasa, y la señora esposa, Alicia, con mucho cariño, ¿sí? ¿Y dónde están los bloques especiales? A ver, esta día de fiesta, buenas tardes, bienvenidos a los caballeros del bloque Odudas Mix, familia mixto. Por este lado, por los bloques, falta Tex, un abrazo de grande, por este lado el bloque, un cuadrísimo abrazo de grande. A todos los amigos, en nombre de don Miguel Ángel, buenas tardes a la banda Unión Proyecto Murilo, eso, salud, salud con ellos. Un paso de cervecita nuestra por demás en ese día bonito, listo para compartir la música en vivo, don Miguel Ángel así lo quiso, sigue el grupo Amarados, bienvenidos a bailar, se dijo, esto es, la potencia musical de Bolivia se llama, Amarados Internacional, y dice, así, bienvenidos. Amarados Internacional, y dice, así, bienvenidos. Hace tiempo que te ando buscando Hace tiempo que sueño contigo Y no te has visto en mi vida, mi vida Y no te has visto en mi vida Y no te has visto en mi vida Y no te has visto en mi vida Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Yo te sigo esperando, esperando tu regreso Yo te sigo soñando, por tenerte un regreso Yo te sigo esperando, esperando tu regreso Yo te sigo soñando, por tenerte un regreso Yo te sigo soñando, por tenerte un regreso Yo te sigo soñando, por tenerte un regreso Yo te sigo esperando, por tenerte un regreso Yo te sigo esperando, por tenerte un regreso Porque yo te fuiste como un tronco Llevo la tristeza en mi corazón Porque yo te fuiste como un tronco ¡Arriba! 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 ¡Una vez más! ¡Este es el marido! ¡Los! ¡Los! ¡Seguas a su ganar! ¡Los! 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 No, ya no quiero recordar vos No, ya no quiero ya verte jamás Llevo la tristeza en mi corazón Porque yo te fuiste como un tronco No, ya no quiero la tristeza en mi corazón Porque yo te fuiste como un tronco Pero es... Pero es... Pero es... No, ya no quiero la tristeza en mi corazón No, ya no quiero la tristeza en mi corazón Ese es mi joven corazón Y en el fin, sabiduría, sabiduría Suena el ruido 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 A ver todo el mundo Las patracas arriba por los pasantes Eso que suene, que suene Don Miguel Ángel, buenas tardes Señor Alicia, un abrazo, te voy a verlo a saber Gracias por la atención Gracias por el cariño A los amigos que están presentes también Muchos ya no conocen Un abrazo grande a los loques especiales Haciendo vibrar el pueblo querido de audiencia Haciendo reventar la plaza principal hoy día Martes y de agosto Eso Gracias por el pasante Y también queremos saludar a los ex pasantes ¿Dónde están los ex pasantes, sabiduría? Los ex pasantes, 2017 ¿No? Eso La gestión 2016, ¿dónde está? Eso 2015 ¡Guárta usted, donate, porque usted vive todo! Eso Ahí dan las bonitas Enseguida se viene la bomba de Tunduavi Esa bomba de Otudas Mix La bomba de Los Primos Los Primos ¡Sigue la música! Fíjese amigo Originales, inigualables Para ti Bolivia Feliz aniversario Patrios Amar, amar Amar, amar Amar a Maragos Maragos ¡Gracias! 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 Y a mi cariño lleno de las demás Si conmigo paso en tus palabras Y conmigo yo te vi Si conmigo paso en tus palabras Y conmigo yo te vi Y solo está donde me deslizó Y conmigo yo te vi Y conmigo yo te vi Y conmigo yo te vi Y no es constante Y conmigo paso Contra un amor mi corazón Y dios, y dios Te quería mirar Quienta y me về Pensaba que esta Conmigo paso en tus palabras Y conmigo voz ¡Vaila, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A darme la regla en mi corazón También te digo que es tu día normal Eres la razón, el razón de mi vida Dígito mío, me la siento de ti Me llevas mi sonido, también te lo mueré Dígito mío, me la siento de ti Me llevas mi sonido, me la siento de ti A darme la regla en mi corazón A darme la regla en mi corazón A darme la regla en mi corazón Esa señora Liza, ay Cacuzón, Cacuzón ¿Dónde sería el chuzadri? Cacuzón El bloqueo de los gris. Porque es la guerra del patrón. El lado del corte de los militares. Quiero ser un angelí. ¿Y tú eso? Quiero ser un angelí. La madre a la santidad. Quiero ser un angelí. Es tu mi alma, eres la fuerza, la razón te diga que no, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi sangre, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, así te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Te vayas y conmigo, y tú vas mi hermosa, títico mío. Ahora se van a negar. ¿Quieren ver un besito a los pasantes, sí o no? Ay, un besito a los pasantes. Dicen que muchos habían aprendido como Miguel Ángel a besar, ¿no? Le hemos visto, dice. Pucha, daba envidia, dice. A ver, ¿quieren ver un besito a los pasantes, sí o no? A ver, lo decimos con las matracas, ¿sí o no? La señora dice dos besos, uno es poco, dice. A ver, Miguel Ángel, vamos a contar a tres, está la cámara. ¿Dónde están Villegas, Producciones? A ver. ¡Listo! ¡Vamos a contar con ustedes! El besito de audiencia. Se están aguantando desde ayer. Estaban mareados, se han dormido seco. No ha hecho nada, dice. Nada, no ha hecho nada. Ha llegado y se ha dormido como tronco. ¿Quién ha dicho ya? ¿Quién ha dicho ya? ¡A la una! ¡A las dos! Y a las dos. ¡A las dos! ¡Tres! Ah... ¡No vale, no vale, no vale! ¿Quién tiene que ver los ositos, ah? ¡Hemos dicho sí! ¡Sin testigos! ¡Ja, ja, ja! Vamos Miguel Ángel, y el aplauso de ustedes. ¡Vámosle y se! ¡A la una! ¡A las dos! Y a las... ¡Tres! Somáticamente, somáticamente Eso, fuerte el abrazo Y las palmas a nivel, no quedas a ver Palmas a nivel, no quedas a ver ¡Sigo! Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos ¡O tú no es mi! ¡Y aquí estamos! ¿Por qué tú lo queriste? ¡Eelo casito, el casito listo! ¡Ese casito! ¡Ese casito! ¡Ese casito! ¡Ese casito! ¡Ese! ¡Wow oye! ¡R Malcolm! ¡Lo amo! ¡Ese casito! ¡Gracias! 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 Si eres el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tus años y con años El día que te conocí, solo verás para mí Ahora quieres terminar este amor, este amor ¡Gracias! ¡Gracias! África ¡Gracias! 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 ¿Los de hecho nada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ seen? ¡Gracias! ¡No! ¡Buenas de hecho nadar ¡Gracias! Una cervecita con mi caballo Una cervecita con mi caballo Y se vea Cerezas arriba Cerezas arriba Cerezas arriba Cerezas arriba Cerezas arriba Una estrella, una estrella A por su vez A por su vez A por su vez Dos paíitas A por su vez A por su vez Un casito, un masito Un casito, un masito Un masito, un masito Un casito Un masito bíblica La palma suena Suena a las palmas Suena a las palmas A por su vez A por su vez Listo A por su vez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!